No, 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 no No, 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 no So in the second scene, we will see that the daughter, Puti, gets ready for gola and asks for any money from her father and at the same time, Mohan also asks for any money and his father yells at him. Mohan then shows his anger and calls away at brains in the hallway. né i i e y lo que es e y hay entonces ¿Aquí? No te puede darme, ¿no? ¿Puedo darme una prenda? ¿Puedo darme un sueño? ¿Puedo darme un sueño al sol? ¡No, lo hago! ¿Aquí estás? ¿Aquí estás? ¿Neo? ¿Aquí estás por la música? ¿Aquí está por la música? ¿Aquí está por la música? ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.